En el marco de las actividades que organiza la Cancillería Argentina para intensificar las relaciones comerciales en el mundo, diseñadores argentinos presentaron sus creaciones en el Fashion Week de Nueva York. El secretario de Comercio Internacional de la Cancillería Argentina, Luis María Kreckler, explicó que hay una cantidad muy grande de diseñadores y la moda constituye hoy un sector con futuro impresionante. La moda en el comercio exterior argentino puede crecer mucho al igual que otros rubros, explicó en una iniciativa que también comprende destiles y rondas de negocios en París, Tokio y Londres. Por su parte, desde Nueva York, la cónsula argentina Débora Bandura contó que para la muestra Fashion Week se hizo una preselección de diseñadores argentinos que tienen la posibilidad de ingresar sus productos en este mercado. Entre los siete diseñadores seleccionados se encuentra Benito Fernández, que logró incluir su ropa en la película Sex and the City, lo que permitirá que su trabajo se conozca en el mercado estadounidense.